Por todos los guerreros, por todas las guerreras, por toda mi gente colombiana, les quiero muchas gracias, querido los dos días siempre y para ti. Y cuando vayan colombianos, ya nos van a formar más allá. Para el niño, para abajo, para el centro, para el centro. Y cuando vayan colombianos, ya nos van a formar más allá. Y cuando vayan colombianos, ya nos van a formar más allá. Y cuando vayan colombianos, ya nos van a formar más allá. Quiero que vayan con estos barcos, los primeros barcos, ¿no tiene este barco? Quiero que vayan con estos barcos, esto es lo que está pasando. Amén. 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 El otro, no. ¡Cación! ¡Cación! Y por la vida de la vida Y por la vida de los hijos Y cuando se conviste El amor Se convierte a mi Y repito Mi beso Y todos nos juntamos A años, a años, a años Hasta aquí Para todos los latinos Un tema muy especial Hay una canción